¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Estela Kat y el día de hoy les voy a estar mostrando esta máscara de pestañas de la línea Uncolor de Oriflame. Y bueno, esta es la Multiple Lash Máscara. Y bueno, esta máscara de pestañas no tiene mucho que salió. Inclusive vi que supuestamente es edición limitada. Entonces no sé si vuelva a salir. Yo les había comentado que la había yo pedido en tono azul y café, pero me enviaron simplemente el tono café. Y de todas maneras, bueno, pues la vamos a estar probando. Vamos a ver si de verdad multiplica nuestras pestañas y las alarga. Ya que en folleto mencionaba eso. Como pueden ver, pues no la he abierto. Está muy bien cerradita. Así que voy a comenzar a quitarle el blister. Y bueno, chicas, vean, así viene. Está muy bonita. Muy bonito el envase. Como pueden ver, el cepillito que tiene es un cepillito alargadito. El tono de la máscara pues sí es café. Yo nunca me pongo este tono de máscara en mis pestañas, pero vamos a ver qué tal se ve. Debo mencionarles que mis pestañas son muy cortitas y son todas de aguacero. Así que, bueno, yo ahorita ya las tenía rizadas. Ya las tenía yo rizadas para hacer este videíto pues rápido. Vean, chicas. Sí me gusta. Me gusta el resultado. Vean, sí se ven bastante bonitas. Muy naturales. Voy a aplicar de este lado. Recuerden que aquí nada más llevo una capita. Ustedes vieron que todo iba muy bien y todo, pero cuando terminé de aplicarme la máscara de pestañas de este lado, ¿qué creen? Sí, ocurrió lo que no quería que ocurriera. Me bajó el rizo, chicas. Y, ok, intenté rescatarlo, volverlo a rizar, pero no. Bueno, ya una vez la máscara puesta, siento que baja el rizo. Así que, ¿qué quiere decir esto, chicas? Que si tú tienes tus pestañas pequeñitas, de aguacero y todas como ralitas, esta máscara de pestañas no te va a funcionar. No te la recomiendo. Quizás sí te funcionaría si tienes tus pestañas naturalmente rizadas. Yo creo que te dejaría muy bonitas las pestañas esta máscara. A ver si están buscando una máscara de pestañas, que sí les funcione. Yo les recomiendo esta de aquí. Es igual, es de Oriflame. E igual, no tiene mucho que salió y es la Wonder Latch XXL. Está muy buena. Yo por aquí les dejo reseñita de esta máscara de pestañas. Y bueno, mis hermosas, pues eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo en un siguiente videito. Bye, bye.